Todo hombre y mujer que necesita progresar, necesita tener un enemigo. Si tú no tienes un enemigo, búscalo urgente. Vamos sin el guasón, no es vamos. No, ¿por qué un enemigo es tan necesario? Porque el enemigo te obliga a sacar lo mejor de ti para tú enfrentarlo, para tú sobrevivir. Que los empresarios prosperan cuando tienes alguna empresa que lo estás echando. Lo peor que le puede pasar a una persona es no tener contrincante, porque se descuida. Hasta en el amor. Cuando tú sabes que a tu hombre, que a tu hombre, una mujer, cuando tú sabes que a tu hombre te lo están filteando, coge para el gimnasio. Coge para el gimnasio a ponerte buena. ¿Por qué? Porque tú sabes que vas a competir. Ahora, cuando tú tienes un hombre sentado ahí viendo pelotas todos los días y se acuesta a la 10, tú vas engordando con él también y te descuida. Todo el que quiera progresar, si no tiene un enemigo, salga a buscarlo. La importancia del enemigo. La importancia del enemigo. La importancia del que anda atrás de lo tuyo. Es verdad. La importancia del que te envidia es clave para tu desarrollo porque saca lo mejor de ti.